El otro día voy con la loli al prima de la gran vía y me veo que empieza a gritarle a un maniquí y le digo ¿Pero qué haces, loca? Y me contesta, Pepa, déjame, déjame que yo lo que no soporto es la gente falsa. ¡Ay, qué ciega está la puta!